Aplaudiendo, creo que a pesar de la gran crisis social y económica que vive Venezuela, que vive nuestro estado fronterizo, estas ventanas siguen abiertas para la libertad de expresión, para tener información veraz en un estado fronterizo que es tan complejo, un estado fronterizo que genera tanta noticia, que genera tantas situaciones atípicas y que a razón de la señal de TRT, pues no solo el Táchira se informa, sabemos que también existe información un poco más allá de la frontera, sabemos que a través de los canales electrónicos también se puede transmitir la noticia de TRT al resto del país y que es importante que Venezuela conozca a través de la ventana de nuestra televisora regional las realidades que se viven y se padecen en el Táchira.